Los mormones tienen mucho dinero. ¿En serio estamos en la misma iglesia otra vez? ¿Qué dinero será eso? A mí no me han pagado. Hola, soy Rosa Álvarez. Mi nombre es Jason. Yo soy Jason. Y hoy vamos a hablar de 5 mitos de los muchos que hay sobre los mormones, ¿ok? Ok, vamos a empezar con el número 1 entonces, ¿cierto? Entonces, el primero de todos es, los mormones son todos americanos. ¿Todos blancos? ¿Blancos americanos? ¿Sí? ¿Jason? Jason, cuéntame acerca de eso. No soy muy blanco, pero... Retírate. Me voy. Muchas personas piensan que como la iglesia tiene sus raíces americanas, todos somos americanos, pero... Especialmente de Estados Unidos. La gente cree, Estados Unidos, mormones, gringos, todos. Y como no te dan mi acento súper gringo... Perdón. Bueno, la verdad es que muchas personas piensan eso porque la iglesia fue establecida acá en Estados Unidos, pero después, como se exparció por todo el mundo, ahora en realidad hay muchos mormones en muchos otros países que acá en Estados Unidos. Como el primero es Samoa, no lo sabían en esos idiomas. Samoa tiene más miembros de la iglesia que Estados Unidos. Sí, exactamente. Buen dato. Samoa es una isla. Está bien, sí, sí, sí. Bueno, es un mito que mucha gente, porque en la misión, cuando una persona va a otro país a dar su servicio, a predicar, siempre ven a gente de Estados Unidos. Altos, rubios, ojos claros. Un ejemplo, nosotros. ¿No? ¿No? Sí, mis ojos. Creo que no. ¿Equivocamos de iglesia? ¿Soy mormona o no soy mormona? ¿Seré o no seré? Bueno, en realidad hay muchos miembros en todo el mundo. Claro, sí, lo relacionan porque hay muchos misioneros de Estados Unidos, en otros países. Y no solo miembros, sino parte del liderazgo de la iglesia. Hay partes de todas partes del mundo. Un ejemplo de esto, hace poco, recientemente, en la última conferencia, se llamaron a dos apóstoles. Y uno es de Brasil, y el otro es... Latino, ¿sí? ¿De acá? ¿Chino? 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 ¿Chino de la iglesia? ¿Y salieron de la iglesia? Muy bien. Ese es uno. Bueno. Exacto, pasamos al número dos. Dicen, los mormones son agentes de... La CIA. La CIA. Nos han descubierto. Nos han descubierto. Sí, sí, tenemos el sospechoso. Ay, chico, no. Pero me da mucha risa esto, porque de verdad, muchas personas, ahí donde yo vivo, en Argentina, piensan eso, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué no conocen exactamente por qué vienen a los dos chicos estos que andan de dos a dos, predicando el evangelio a los misioneros? Yendo por puerta por puerta. Ajá, que son rubios y todo. Y he escuchado que han dicho como, sí, estos vienen de Estados Unidos. Yo culpo a la película Hombre de Negro, Men in Black. Porque ellos parecen misioneros, todos en traje, camisola blanca, corbando, y son agentes de la CIA de uno y uno. Agentes de la CIA interespacial. Sí, pero la verdad es que pueden haber miembros de la iglesia trabajando en la CIA. Sí, ¿por qué no? No, puede ser, sí. Sí. Pero normalmente somos personas normales, común y corriente. Somos personas con principios, valores altos, y nuestra meta es ser lo más honestos posible, por lo que creo que debemos ser buenos candidatos para posiciones como esa. Voy a presentar a la CIA al otro momento. Sí, vamos a ver cómo continuar los somos. Después me preguntan cómo te fue con eso. ¿Ven? ¿Son el número tres? Tres. Bueno. ¿Cuál es el número tres? Dice, los mormones tienen mucho dinero. ¿En serio estamos en la misma iglesia atrás? Yo no cuento. ¿Qué límite será esa? A mí no me han pagado. Yo tengo dos trabajos. Digo, gracias. Pero no, no es cierto. En realidad nosotros como miembros de iglesia se nos enseña que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro dinero. Sí. Siempre hay planes en donde se nos insta a progresar, a estudiar, a trabajar, por lo que estamos preparados, pero para lo que venga. Cuando las personas van a la misión, ya no compartimos una misión, pero se les enseña cada día a tener un horario, al igual que en cualquier otro trabajo, a hacer esa mentalidad de empresario y autosuficiencia que puedes ayudarnos en algunos que otros trabajos y tener una mejor visión o perspectiva al momento de ser contratado, yo creo. Porque sí, se enseñan principios básicos, como el financiero, por ejemplo, en donde la gente tiene que aprender a manejar su dinero. Y la iglesia igual tiene fondos que ayudan a los pobres, que ayudan a la gente necesitada, que tienen centros en donde guardan comida para el que lo necesite. Y por eso no necesariamente tiene que decir que seamos ricos. Igual tenemos que trabajar. Me encanta mucho saber de que también nosotros como mormones pagamos el 10% de lo que ganamos y lo damos a la iglesia, entonces de ese fondo se hagan para construir templos, iglesias, libros, un terremoto, la iglesia ayuda. Exacto. Sí, siempre, siempre. Se nos enseña a que debemos proveer para nosotros mismos, no estar necesitando de pedir de nadie. Exacto. Entonces nos dan las herramientas, pero lo pejor de todo es que esas herramientas se les ofrecen a todos. Nosotros podemos llevar amigos mormones y no mormones a estas capacitaciones, se nos enseña simplemente a saber manejar el dinero y a trabajar, porque eso también se nos dice, a trabajar duro. Oh, sí, exactamente. Entonces, ricos, pero en vitaminas y minerales, porque billetes, estamos llegando ahí. Todos trabajamos muy duro. Depositar nuestro número de cuenta en los comentarios. Bueno, entonces vamos con el número 4, ¿cierto? ¿Quieres decirlo? Oh, no, ya lo dijiste. Ok. El número 4. Tenemos que no creemos en la Virgen María. Qué interesante. Sí, porque mucha gente dice, no, pues mormones solamente en José Smith, que solamente en el libro de Mormón. Ah, sí. Pero la verdad que creemos en María. La Virgen María, creemos en ella. La única diferencia es que no la adoramos. No la adoramos. Sí, María fue una persona vital en Jesucristo, porque fue la mamá de Jesucristo. Si no fuera por María. Sí. No, no, no. Y sí creemos en ella. Sabemos que existió. Es más, sabemos que le agradezco. Tenemos que agradecer demasiado, porque fue la madre de Jesucristo. Gracias a ella pudimos tener a Jesucristo. Bueno, ella trajo a Jesucristo este mundo. Claro. Sí decirlo, pero al igual que Ruth, Esther, Saría, que es el libro de Mormón, sabemos que existieron, creemos en ella, las respetamos y admiramos, pero no quiere decir que le vamos a orar a ellas. Sí. Tenemos mucho respeto, creemos, gracias por lo que has hecho. Sí. Y bueno. Y aspiramos a ser como ella, ¿por qué no? Porque fueron muy grandes mujeres. Sí, 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 un ejemplo. Y un punto aquí que siempre me llama la atención es que sabemos que era Virgen María y que de alguna forma especial dudo a Jesucristo, pero igual nuestra iglesia nos insta a ser madres. Sí. Y a ser buenas madres como ella. Sí. Fue una buena madre de principios que le enseñaba a sus hijos y yo quiero ser como la Virgen María. No, sí. No la voy a orar. No voy a, nosotros oramos directamente a Jesucristo, ¿no? Claro. Al Padre Celestial. Al Padre Celestial. A través de Jesucristo. Sí. Sí, así que, madres, gracias por lo que han hecho por nosotros. Te agradecemos infinitamente. Sí, no. Sí, sí, un ejemplo. La nomás. Y el quinto. Ahora vamos por el quinto y el último, que es los mormones son una sexta. Una secta. Ok. Entonces yo estoy haciendo un poco de ahí, tocando. Entonces encontré que la real academia española en el diccionario define una secta como un grupo de personas que se apartan de una doctrina, ¿cierto? Y tienen como ciertos maestros espirituales que ejercen influencia sobre la gente y todo. Pero entonces, no es. Yo cuando escucho las palabras sectas me imagino como todos en un galpón por allá encerrados. Ah, uh, hua, hi, ah, hua, hua. Algo así, pero nada que ver. No, algo más secreto. Sí, muy reservado por allá. Al contrario, es más, mucha gente nos hace bullying por esto, pero nuestra iglesia nos invita a todos a venir a la iglesia. Todos. No hay nada secreto. Es más, si quieres saber, puedes venir. Sí, te invitamos. Vaya, si una iglesia mormona, vaya y pregunte. Le van a enseñar, le van a orientar, le van a mostrar absolutamente todo. Igual lo he escuchado, no sé usted, pero he escuchado que muchas personas dicen que los mormones son como un culto o algo así. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Ustedes saben lo que es un culto, primero? Sí, todo un secretismo. No, ¿sabés qué? Generalmente no, lo estoy buscando también, porque yo igual estaba bien como secta, culto, pero sí, chica, y de repente se me prende. No, y estaba buscando y dice que un culto es cuando también las personas como se reúnen a adorar o tienen ritos religiosos y nosotros podemos considerarnos como culto porque nosotros sí tenemos ritos como por ejemplo ayunamos una vez al mes, o sea, como no consumimos. Como tradiciones. Exactamente. Oramos también, entonces podríamos ser considerados un culto, pero no. No, una secta. Sexta, dije. Sexta, cuarta, sexta. No, sí, la iglesia tiene completamente las puertas abiertas para que puedan conocer nuestra cultura y vean que no es nada misterioso, nada... No escondemos nada. Fantasma búrico. Es todo muy lindo, se aprende. Y de hecho yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué pensabas acerca de esto de la iglesia de una sexta? Y ella me decía, no, ¿sabés qué? Sí, sí, lo que pasa es que la gente donde quiera que vaya en cualquier parte del mundo a la iglesia es la misma, la reunión es la misma. Entonces como vos decías, verdad, es cierto. Sí, sí, sí. Aquí en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en donde sea, es igualmente lo mismo, mismas reuniones, mismos principios, mismas enseñanzas. Así que vayan nomás y vean. Bueno, así que si tienen alguna pregunta aparte de las cinco mitos que vimos el día de hoy, comenten, pregúntenos. Vamos a estar abiertos para poder responder a lo que tengan. Sí, a lo que quieran. No se olviden de seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Y subscribe aquí en YouTube. Sí, suscríbanse, de una. Estamos nosotros para eso. Para la próxima. Sí, 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 sí.